¡Hey! 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 Bienvenidos a un nuevo video nuevo para mi canal Como ya habrán visto en el título, hoy les traigo Noticias Chonchas 3 Esta sección es una de las que más me gusta de todo el canal Y creo que ustedes también Porque son los videos que más visitas de apoyo tienen Así que muchas gracias Porque el primer video De Noticias Chonchas tuvo muchas visitas El segundo lo superó En visitas, así que esperemos Que este tercero supere a los anteriores Espero que les guste La mesa y las cosas nuevas que hay Como este, la estrella de la muerte Algunos personajes Y ustedes Me lo regalaron Gracias tía Muchas gracias Así que empecemos Si escuchan ruido es porque va a haber una tormenta Y nunca, no termina lloviendo Porque quiero que refresque Y no refresque Hace mucho calor Se producirá una película de la hermana de Sherlock Holmes Que la hermana de Sherlock Holmes se llama Enola Holmes Y parece que la actriz que la protagonizará Será Nada más y menos que La mejor actriz Millie Bobby Brown Y en mi opinión Creo que queda muy bien En ese papel de detective Esta película se basará en la serie de libros De Nancy Springer Que comenzó a escribir en el 2006 Y por lo que entendí No sé si está muy bien cualquier cosa Si ustedes saben Me lo pueden dejar en los comentarios Pero creo que escribió 6 libros Así que si esta película Que se va a producir con Millie Bobby Brown Tiene éxito Podemos llegar a ver 6 películas O alguna más Porque tiene contenido Para hacer otra película Seguramente ya saben Pero Millie Bobby Brown Es una de mis actrices favoritas Creo que es mi actriz favorita Y a mi me gusta mucho Sherlock Holmes El personaje del detective Sherlock Holmes Me encantó Me vi toda la serie Las 3 temporadas Me vi las películas Y también me leí un libro Sherlock Holmes Así que Esta combinación Me gusta Tenemos un nuevo poster De la película De Slender Y también salió el trailer Y no me llamó la atención Para nada O sea No me gustó Tenemos poster De la película animada Del Grinch Y me pareció Muy tierno No sé ustedes Pero es como muy tierno Yo ya la quiero ver Tenemos el primer trailer De la secuela De Mamá Mía Y sí Esta noticia Es para vos mamá Esta película Se estrena En el 2018 Disney Tenemos el primer trailer De la película Del cascanueces Que la verdad No me llama la atención Para nada Esta historia Ni la conocía Y no me llama la atención Pero bueno Tal vez más adelante Me guste la película O me llame la atención Pero por ahora no Esta película También se estrena En el 2018 Se nos reveló Como se titulará La secuela De Ralph El Demoledor Y se va a titular Ralph Wayfinder No sé De qué se va a tratar Esta secuela Pero vamos a ver Que nos trae Disney Se dijo Que la secuela De la película Live Action De Mulan Se llevará a cabo El rodaje En este mismo mes Esta película Me llama mucho más La atención Que el cascanueces Esta película Se estrena En el 2019 No, 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 no Netflix Notición Va a haber segunda temporada De la serie original De Netflix Una serie De eventos desafortunados Y se va a estrenar El 30 de marzo Yo ya la estoy esperando Porque la primera temporada Me gustó Y me dejó Con mucho intriga Para los que les gustan Las series De piratas El 30 de enero se estrena la cuarta temporada de la serie Black Silence o como se pronuncia la verdad que yo no conocía esta serie pero cuando escuché esta noticia me fijé un poco de qué se trataba la serie y me llamó la atención se confirmó la octava temporada de Game of Thrones que se va a estrenar en el 2019 y eso me da mucho tiempo para empezar a ver en este 2018 toda la serie tenemos nuevas imágenes de la próxima temporada de The Walking Dead el 15 de enero se va a estrenar una de las películas que más ansioso estoy por ver Whiplash siempre que la quería comprar, no estaba siempre que la quería descargar, no estaba siempre que la quería ver en la tele, no estaba pero finalmente Netflix me solucionó el problema y el 15 de enero ya va a estar para verla en Netflix se confirmó que tendremos secuela de Brink Harry Potter ya terminó el rodaje de la secuela de Animales Fantásticos y los Crímenes de Grinzel y yo ya necesito un trailer porque me muero, me muero y también se nos revelaron bastantes imágenes de esta secuela y ¿les gusta este Funko? DC Comics se nos reveló esta misteriosa imagen de la secuela de Aquaman y también acompañándolo tenemos otras imágenes se confirmó que Will Smith estará en la secuela de Escuadrón Suicida Ben Affleck confirmó que quiere dirigir una de las películas de Batman pero no está seguro si él va a ser Batman mientras él sigue siendo Batman que dirija todas las películas de DC Comics Team Batfleck Marvel es posible que veamos el nuevo cuartel de los Vengadores debido a la foto que subió a su Instagram personal Robert Downey Jr tenemos una imagen del actor Jeremy Renner despidiéndose del set de rodaje de Avengers 4 ya que sus escenas finalizaron al igual que el actor Chris Hemsworth o como se pronuncia ustedes lo conocen Tom el rodaje de la secuela de Spider-Man comenzará a rodarse en el mes de Junio de este año y será en Berlín y bueno, estas son las noticias más importantes que seleccioné para contarles a ustedes si ustedes saben alguna más me las pueden dejar en los comentarios espero que les haya gustado mucho este nuevo set las noticias también obviamente me pueden decir también en los comentarios ustedes escríbanme en los comentarios que yo leo todo y me encanta leer sus comentarios también les decía que también me pueden poner cuál fue la noticia que más les gustó les mando unos saludos muy grandes a Day of the Game Daniel Critic Movie Alexis Rojas y también a Irving Casillas espero que les haya gustado mucho el video y si les gustó se pueden suscribir darles el like que tanto nos gusta y activar la campanita así te llega cuando subo un nuevo video si sos nuevo en el canal bienvenido a la familia un fuerte abrazo y me despido ¡Chau!